Siento la sangre que me retoza, porque llevoza, y ahí está el show. Bilbao tiene el Guggenheim y Avilés tiene su Niemeyer. Y al igual que ocurre en la capital vasca, este centro cultural asturiano refleja la gran metamorfosis de una comarca que no se entiende sin su pasado industrial ni minero. Una transición que sigue viva y que busca conjugar lo artesano con lo tecnológico. Mezcla, por supuesto, que se ha dejado notar también en la gastronomía. Y es que a pesar de su mala fama, la cocina industrial ha permitido avanzar a esta región alimentando a una población creciente, eso sí, sin perder su esencia, la calidad de la materia prima. Bienvenidos a las rutas de Ambrosio por el pasado industrial de la comarca de Avilés.